Hola queridos amigos, lectores y seguidores de este Centro Cultural El Parnaso. Compartimos en estos días el final de La Colina de Watership, novela escrita por Richard Adams y que hemos estado compartiendo con varios lectores. Para aquellos que deseen engancharse en el día de ayer, compartió Jonathan el capítulo 42 cuando el grupo de conejos, de protagonistas de esta historia, se encuentra tranquilamente en su nueva madriguera, El Panal. Algunas de las conejas ya estaban dando a luz, conejitos, pero se enteran de una mala noticia que viene un ejército de frafanos, que son conejos que pertenecen a la madriguera de Frafa, a buscarlos, a atacarlos y entonces ellos se reúnen dentro de la madriguera y tapan todos los agujeros para que no ingresen a ella. No sabemos si con esto lograrán salvarse, pero vamos a escuchar en el día de hoy este capítulo número 43 que se titula La Gran Patrulla. Cuando el bote había flotado río abajo, en medio de la lluvia, se había llevado con él parte de la autoridad del general Mostazo. Este no hubiera quedado más totalmente desorientado si Avellano y sus compañeros hubieran volado sobre los árboles. Hasta aquel momento se había mostrado fuerte, un adversario formidable. Sus oficiales se habían desmoralizado ante el inesperado ataque de quejar, la gaviota. Él no. Por el contrario, había continuado con la persecución pese a quejar y había inventado un plan para cortar la retirada a los fugitivos. Astuto y lleno de recursos en la adversidad, había casi logrado herir a la gaviota cuando saltó sobre él desde el refugio del puente de Tablas. Después, cuando tuvo a su presa acorralada en un lugar donde quejar no podía hacer mucho para ayudarlos, ellos habían demostrado que eran más astutos que él y le habían dejado atónito en la ribera. Había oído la palabra Tarno, dicha por uno de sus oficiales, a otro cuando volvían a Efrafa bajo la lluvia. Taylí, Blacabar y las hembras de la marca de Lanca se habían desvanecido. Habían procurado detenerlos y habían fracasado estrepitosamente. Buena parte de la noche, Mostazo permaneció despierto, pensando qué convenía hacer. Al día siguiente, convocó a una reunión del consejo. Señaló que sería inútil enviar una expedición río abajo en busca de Taylí, a menos que fuera lo bastante poderosa para destruirlo si lo encontraban. Eso significaba llevar muchos oficiales y miembros del Ousla. Y había peligro de dificultades en Efrafa cuando ellos estuvieran fuera. Podía haber otra rebelión y posibilidades de no encontrar a Taylí porque no había huellas y no sabían dónde buscarlo. Si no lo encontraban, iba a parecer todavía más tontos cuando regresaran. Y ahora ya parecemos tontos, dijo Mostazo. No nos equivoquemos en esto. Verbena os dirá lo que se comentan las marcas. Que Silene fue arrojado a la zanja por el pájaro blanco y que Taylí provocó el rayo del cielo y Fris sabe que otras cosas más. Lo mejor, dijo el viejo copo de nieve, será decir lo menos posible. Dejemos que la cosa pase. Tienen mala memoria. Pero hay una cosa que me parece vale la pena de ser hecha, dijo Mostazo. Sabemos ahora que hay un lugar donde encontrar, donde encontramos a Taylí y a su banda. Aunque nadie se haya dado cuenta en el momento, fue cuando Malva estaba tras ellos con su patrulla antes de que le matara el zorro. Algo me dice que allí, donde han estado antes, volverán a estar tarde o temprano. Pero no podemos permanecer allí, Mostazo, con bastantes conejos para hacerle frente, general, dijo Alpiste. Tendremos que cavar y estar allí algún tiempo. Estoy de acuerdo contigo, dijo Mostazo. Se establecerá allí continuamente una patrulla. Hasta nueva orden. Cavarán hoyos y vivirán allí. Así, serán relevados cada dos días. Si se presenta Taylí, habría que vigilarlo y seguirlo secretamente. Cuando sepamos a dónde ha llevado a las hembras, entonces nos ocuparemos de él. Y os digo una cosa. Terminó mirando alrededor y petrificando a todos con sus grandes y pálidos ojos. Si descubrimos dónde está, estoy dispuesto a ir a cualquier parte. Le prometí a Taylí matarlo yo mismo. Tal vez él ya lo haya olvidado, pero yo no. Mostazo dirigió personalmente la primera patrulla y llevó consigo Alpiste para mostrarle dónde Malva había descubierto el sendero sureño de los desconocidos. Cabaron hoyos en el chaparral a lo largo del cinturón de César y esperaron. Después de dos días, casi había perdido la esperanza. Verbena reemplazó a Mostazo. Este fue sustituido dos días después por Silene. Por ese tiempo, había capitanes en el Osla que empezaron a decirse en secreto que el general era presa de una obsesión. Había que encontrar la manera de que abandonara la cosa antes de que fuera más lejos. En la reunión del consejo, la noche siguiente, se sugirió que la patrulla se interrumpiera dentro de dos días. Mostazo, gruñendo, dijo a los otros que esperarán y que se vería. Se inició una discusión y él sintió mayor oposición que la que nunca había encontrado antes. En medio de esto, con un efecto dramático que no podía ser mejor calculado desde el punto de vista del general, entraron Silene y su patrulla, casi muertos de agotamiento, con la noticia de que habían encontrado a Taili y a sus conejos exactamente donde Mostazo había dicho que iban a estar. Sin ser vistos, los habían seguido hasta su conejera, que aunque quedaba bastante alejada, no lo estaba tanto que no pudiera ser atacada, ya que no se perdería más tiempo buscándola. No parecía muy grande y probablemente se podía tomar por sorpresa. Las noticias terminaron con toda la oposición y pusieron de nuevo a Lousla y al consejo bajo el control indiscutido de Mostazo. Muchos oficiales opinaron que había que partir sin más, pero Mostazo, ahora que estaba seguro de sus seguidores y de su enemigo, se tomó su tiempo. Enterado por Silene de que realmente había estado allí frente con frente, con Taili, Blacavar y los demás, decidió esperar un poco por si se habían puesto en guardia. Además, necesitaba tiempo para explorar el camino hasta Watership y para organizar la expedición. Su idea era que, de ser posible, convenía hacer el viaje en un solo día. Aquello acallaría a cualquier posible rumor sobre su marcha. Para comprobar que podía hacer esto y estar aún en condiciones de pelear cuando llegaran, llevó consigo a Silene y a otros dos, y los cuatro cubrieron los cinco kilómetros y medio hasta la loma al este de Watership. Aquí comprendió enseguida cuál era la mejor manera de acercarse a la franja de hayas sin ser visto o olido. El viento predominante era del oeste, como en Efrafa. Tenían que llegar al atardecer y reunirse y descansar en la loma al sur de la colina de Cannonhead. En cuanto llegara el crepúsculo y Taili y sus camaradas fueran bajo tierra, ellos avanzarían por el borde y atacarían la conejera. Con suerte, les cogerían de improviso. Pasarían esa noche a salvo en la conejera capturada. Y al día siguiente, Eli y Verbena podrían regresar a Efrafa. Los otros, a las órdenes de Silene, podrían tomarse un día de descanso y después emprender el camino de regreso con las hembras. Y los prisioneros, que se hubieran tomado, por supuesto. Todo el asunto podía estar terminado en tres días. Era mejor no llevar demasiados conejos. Cualquiera que no fuera lo suficientemente fuerte para recorrer aquella distancia y pelear después, iba a ser solo un estorbo. En tal caso, todo podía depender de la velocidad. Cuanto más lento fuera el viaje, más peligroso sería. Y los dispersos podrían atraer a los Elil y desalentar al resto. Además, como sabía muy bien Mostazo, el hecho de que él dirigiera era fundamental. Cada conejo necesitaba sentir que estaba cerca del general. Y si se sentía como miembro de un grupo escogido, tanto mejor. Los conejos de la expedición fueron elegidos muy cuidadosamente. Eran en total unos 20 o 27, la mitad de la usla. Y los otros eran jóvenes que prometían, recomendados por los oficiales de su marca, Mostazo creía en la emulación e hizo saber que habría muchas ocasiones de ganar recompensa. Silene e Hinojo estaban muy ocupados haciendo patrullas de resistencia y encontronazos y peleas de entrenamiento fueron organizadas durante el ciflar matutino. Los miembros de la expedición quedaron relevados de todas sus tareas como sentinelas y se les permitió ciflar cuando les daba la gana. Partieron antes del alba, una clara mañana de agosto, y tomaron hacia el norte en grupos que bordeaban los bancos y los cercos. Antes de llegar al cinturón, el grupo de alpiste fue atacado por una pareja de armiños, uno viejo y el otro cachorro. Mostazo, al oír los chillidos detrás de él, cubrió la distancia en unos minutos y se lanzó contra el armiño veterano con sus dientes cortantes, fuertes patadas de sus patas traseras, con uñas puntiagudas como agujas. Con una de las patas de adelante, desgarrada hasta el hombro, el armiño se dio la vuelta y huyó, seguido por el cachorro. Deberías ocuparte tú mismo de estas cosas, dijo Mostazo al piste. Los armiños no son peligrosos, vamos. Poco después de Nifri, Mostazo se detuvo para reunir a los dispersos. Encontró a tres. Uno herido con un trozo de vidrio, logró detener la sangre, le llevó, llevó a los tres extraviados a reunirse con sus grupos y después llamó a un descanso para reponer fuerzas y comer mientras él vigilaba a los alrededores. Hacía mucho calor y algunos conejos daban señales de estar agotados. Mostazo reunió a estos en un grupo aparte del que se ocupó personalmente. A principios del atardecer, más o menos en el momento en que Diente de León iniciaba la historia de Ovillo, los cefrafanos habían costeado un corral de cerdos al este de la granja de Canonger y se deslizaban por la loma al sur. Muchos estaban cansados y pese a su tremendo respeto por mostazos, tenían la sensación de que estaban muy lejos de casa. Se les ordenó refugiarse, comer, descansar y esperar la puesta del sol. El lugar estaba desierto a excepción de unos carpinteros amarillos y algunos ratones que saltaban en el sol. Unos conejos se echaron a dormir en la hierba alta. El declive ya estaba en sombras cuando volvió Silene con la noticia de que se había encontrado cara a cara con Blacabal y Crateo en la parte alta de la loma. Mostazo se enojó. Me pregunto, ¿qué les ha traído vagabundeando hasta aquí? Dijo, ¿no podías haberle matado? Ahora, ¿no podremos cogerles por sorpresa? Perdón, general, dijo campeón. Lo cierto es que yo no estaba alerta en ese momento y fueron demasiado rápidos para mí. No los perseguí porque no sabía si tú querías que lo hiciera o no. Bueno, es probable que no importe mucho, dijo Mostazo. No veo qué puedan hacer, pero procurarán hacer algo, supongo, ahora que saben que estamos aquí. mientras se paseaba entre sus conejos observándolos y alentándolos, Mostazo consideró la situación. Una cosa era clara, ya no había posibilidad de atacar por sorpresa a Taili y a los demás, pero tal vez estaban tan asustados que ya no podrían pelear. era probable que los machos entregaran a las hembras para salvar sus propias vidas o tal vez ya estaban huyendo, en cuyo caso habría que seguirlos y atraparlos sin demora porque ellos estaban frescos y sus conejos estaban cansados y no podrían llegar muy lejos. Tenía que saber con rapidez qué pasaba. se volvió hacia un conejo joven de la marca del pescuezo que comía allí. Tu nombre es Cardo, ¿no? Preguntó. Cardo, general, contestó el conejo. Bueno, eres el tipo que necesito, dijo Mostazo. Ve a buscar al capitán Silene y dile que se reúna conmigo junto a aquel enebro. ¿Comprendes lo que digo? Vamos, enseguida, ve tú también, pronto, no hay tiempo que perder. En cuanto Silene y Cardo se le unieron, Mostazo los llevó al reborde. Quería saber qué estaba pasando en la ladera de hayas. Si el enemigo estaba huyendo, podía mandar a todos enseguida. Pero si no era así, iba a averiguar qué podía conseguir con amenazas. Llegaron al sendero sobre la loma y avanzaron por allí con precaución porque el sol poniente les daba en los ojos. El leve viento del oeste traía un fresco olor a conejos. Sí, están huyendo. No han ido muy lejos, dijo Mostazo, pero no creo que hayan huido. Creo que todavía están en la conejera. En aquel momento un conejo salió de entre la hierba y se sentó en medio del sendero. Se detuvo unos instantes y después avanzó hacia ellos. Cojeaba, tenía un aire tenso, decidido. Eres el general Mostazo, ¿verdad? Dijo el conejo. He venido a hablar contigo. Te manda Tailí, supongo, dijo Mostazo. Soy amigo de Tailí, replicó el conejo, pero he venido a preguntarte por qué estás aquí y qué deseas. ¿Estabas tú en la ribera bajo la lluvia? Preguntó Mostazo. Sí, estaba. Lo que entonces quedó sin terminar será terminado ahora, dijo Mostazo. Vamos a destruirlos. No te será fácil, contestó el otro. Volverás a casa con menos conejos de los que has traído. Sería mejor que los dos llegáramos a un acuerdo. Bueno, bien, dijo Mostazo. Estos son los términos. Entregaréis todas las hembras que huyeron con vosotros desde Frafa y entregaréis los desertores Tailí y Blacabar a mi osla. No podemos aceptar eso. He venido a sugerir algo muy distinto y útil para ambos. Un conejo tiene dos orejas, dos ojos, dos hoyos en la nariz. Nuestras dos conejeras deberían ser así. Deberían estar unidas, sin pelear. Tendríamos tendríamos que hacer algo entre ambos. Otras conejeras empezar una en este lugar y es Frafa. Conejos de los dos lados. No perderías nada con eso. Ganarás. Los dos ganaremos. Muchos de tus conejos son ahora desdichados y lo único que puedes hacer es mandarles. pero con este plan pronto verías una diferencia. Los conejos tenemos ya demasiados enemigos. No debemos ser enemigos unos de otros. Un acoplamiento entre conejos libres, independientes. ¿Qué dices? En aquel momento en el crepúsculo sobre la colina de Watershed se le ofreció al general Bostazo la oportunidad de mostrar si era el dirigente de visión y genio que él creía ser o si era un tirano con el valor y la astucia de un pirata. En un pálpito de su pulso la idea del conejo cojo brilló ante él claramente. La captó y comprendió lo que significaba. En el instante siguiente la había rechazado. El sol se sumergió en el declive de nubes y ahora pudo ver claramente el general el sendero costeando el borde que llevaba hasta la franja de hayas y el derramamiento de sangre que había preparado con tanta energía y cuidado. No tengo tiempo para seguir hablando estas tonterías dijo Bostazo. No estáis en situación de discutir con nosotros. No hay más que decir Cardo ve a decir al capitán Verbena que quiero que todos vengan aquí enseguida. ¿Y este conejo? preguntó Silene. ¿Quieres que lo mate? No. Replicó Bostazo. Ya que lo han mandado para conocer nuestras condiciones es mejor que las comunique. Ve y de a Taili que si las conejas no están esperando fuera de vuestra conejera con él y Blacavar cuando yo llegue allí desgarraré el gaznate de todos los machos que allí haya mañana para Nifri. El conejo cojo pareció a punto de responder pero ya Bostazo se había ido y explicaba al capitán Silene lo que debía hacer. Ninguno de los dos perdió tiempo en contemplar al conejo cojo que se marchó por donde había venido. Y aquí termina este capítulo 43 con tanta adrenalina y tanto suspenso. Veremos qué sucederá en el día de mañana amigos así que no se lo pierdan hasta mañana chau chau.